Hola a todos, aquí Tess y estamos en un nuevo video con el Basti y nos hicimos un pico y antorchas, nada más, y comida obviamente pero nada de lo sobrenormal y ya encontré una mina y vamos a ir con el Basti pues obviamente iré bajando, dale oye, no estaría mal que te hagas un con esos tres de... de Iron, hazte una cubeta una cubeta, dale, para echarle agua yo estoy cogiendo Iron por acá oye, ya lo puedes coger con el de... ya puedes coger todo con el pico de Iron porque pues ya tenemos ya, ahí voy con cubeta, antorchas, comida, bloques, hacha, espada y pico ok, dale no tenemos nada de armadura, eso sí para que sepan no tenemos nada de armadura, ni de Iron, ni nada ¿estás abajo? sí, ya estoy acá ¿dónde? no, crucé para el otro lado no, un esqueleto me puede tirar para abajo y la mate no no si, acá estoy voy a mirar de dónde morí espérate, no puedo hacer cosas, son ahí es ahí, es ahí si pones una antorcha no estaría para nada no, que yo estoy acá voy ok, listo déjame déjame poner mis cosas ok, listo mira, un un spawn ¿o qué? spawn de estas, ayúdame, ayúdame vente ay, ya que ya lo maté tú cogerlo de acá déjame sí, si tengo caso lo vamos a convertir ok, ya tenemos para los dos un arco, así que no, yo no no, pero yo mira, acá está mi pico de iron que se me olvida no, pero yo tengo un nueve de 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 tela de cuerda no, no, no bajes, no bajes iré hacia ti ¿qué? miré para otro lugar por otro lugar para acá mira, acá el gol escucho el zombie en toda mi cara oreja en este caso pensé que era oro pero era iron sí, sí a entrar cuando entré a la cueva encontré oro o sea, no lo cogí porque estaba abajo y eso pero lo vi sí, yo también y también vi a iron pero no el iron ya no es no es cosa tan buena después de ya haber obtenido a iron yo la primera vez que encontré a iron casi me mataba la primera vez que jugué en minecraft y encontré a iron ¿por qué? porque yo pensé que era algo súper bueno así que podía ir matando a todas las cosas que existían en minecraft pero no oh oh llegué abajo otro esqueleto no voy a pasar oh my god se está intentando subir ahí está que no puedo ahí está oh my god y ahí está ¿qué estoy haciendo? estaba rompiendo la obsidiana pero no valió la pena se iba a caer a la lava me estaba dando instrucciones de cómo ocupar el oro porque vi oro ahí está ok voy a hacer una cosa por mientras ay no tengo madera ¿tú tienes madera? eh sí digo no 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 me voy a morir me voy a ir al agua y de dónde tú estás porque realmente acá no encuentro nada no 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 ten cuidado oh pues si quieres un esqueleto no oye tengo oro y yo tengo cinco de oro y diez de oro y yo yo también tengo diez de oro ayúdame sacarlo pico de diamante aunque no sirve aunque no sirve mucho igual sirve para hacer una masa en el mundo no si sabes que solo se puede sacar con un pico de diamante ¿verdad? ay mira es que me estoy confundiendo horriblemente con los picos porque hace tanto lo mismo que en el juego yo pienso que el pico de iron es equivale al pico de diamante pero no sé qué estoy diciendo y luego que me los entendiera listo ya podemos bajar para abajo porque quite no vamos abajo es que es el tonto si eso iba a decir ya podemos bajar porque quite la lava o sea nos tiramos para abajo ya no sé dónde estás realmente oh ahí estás casi te pego de nuevo pensando que eras un esqueleto no soy un fantasma no soy un esqueleto fíjate no lo corte oh perdón 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 cuidado 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 si caíste de nuevo listo oh my god listo 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 dale tirémonos no pero es que yo quiero oh me caí no no te tiras espérate espérate no te tiras no te tiraste ¿verdad? no fue el esqueleto el esqueleto no tiró mira que hay un montón de oro ah no ya está de abajo oh tienes una frente en toda la cabeza pero es que ni siquiera ya te está tocando ya te está tocando juraba que había visto él no me estoy cayendo ¿tú escuchas son militos raros? yo sí mucho oye la redstone se rompe con un chico de diamante con nada más ¿verdad? no se puede con el teagro a ver ¿cómo hago parto? oh wow voy a caer para abajo bueno no voy a caer para arriba ahí está redstone mucha redstone aunque realmente no se ve para mucho ok tengo oro tengo nueve le pregunto al millones ahora ¿cómo subo? ah ¿cómo subo? mejor dicho ¿cómo subimos? ¿sabes que tengo un dado? ¿sabes que parkour? aunque no me están viendo ni siquiera saben si es verdad que estoy haciendo parkour pero no me caigo me caigo mucho parkour ahí está listo yo estoy arriba no sé tú yo sigo en la parte épica aquí un esqueleto mató a una araña o sea que inteligente eres no me tiro casi me tira estoy al lado no no me tira me tira y si me tira muero yo no sé cómo es no Basti voy a morir Basti por favor ayúdame Basti no puedo yo también estoy súper ocupado estoy acorralado en la lava o sea estoy así como aún lo creo casi creo que se cayó el esqueleto porque no lo veo ah sí se cayó pobre oh intenta disparar desde acá no me estoy quemando voy a morir voy no agarres mis cosas y me caí para abajo no córrete dame mis cosas están todas arriba bueno voy a dejar el video acá espero que se haya gustado vamos a intentar subir espero que se haya gustado denle un like un comentario y nos vemos en la próxima adiós